Con una potencia instalada sobre los 400 kW al día, el parque fotovoltaico de la filial Copextel Las Tunas permite el autoabastecimiento energético de la empresa. Aunque tomó tiempo la consolidación del proyecto en la cubierta de la entidad, hoy en día este sistema de inyección a red entrega una capacidad considerable de su generación al Sistema Electroenergético Nacional. Inicialmente realizamos la parte del proyecto. Nuestra corporación nos indicó la empresa con cubiertas libres, pudiéramos realizar los proyectos, realizamos el proyecto, que casualmente lo realiza nuestra misma empresa, esta vez lo hicimos con la corporación de Guantanamo, y una vez aprobado el proyecto empezó el tema de la inversión, el proceso de la inversión, los montamos y aproximadamente ya en un año corrió todo, crédito bancario, importación de los recursos, montaje y puestos en marzo. Pioneros en el empleo de los sistemas fotovoltaicos en la provincia, el colectivo laboral apuesta por los beneficios de las fuentes renovables de energía. Lo primero es ya lo hemos proyectado para otras empresas, ha sido el pionero en la provincia, ya varias empresas se han acercado a nosotros, ya hemos realizado proyectos de otras empresas, están pendientes de los recursos o la aprobación de su ministerio, pero bueno, es la parte del arranque de la provincia en el sistema de inyección a red. Ante la compleja situación energética del país, la filial tunera tiene referencias de que los parques fotovoltaicos constituyen una alternativa eficaz para el ahorro de combustibles fósiles, por ende, la tarea de guiar al territorio en la potenciación de las llamadas energías limpias. Lorena Montaña Zamora, LTV Noticias.